Si todos los días utilizas WhatsApp, ¿por qué no sabías que puedes hacer esto en tu teléfono? Que si te vas al teclado de WhatsApp, por ejemplo, y luego seleccionas en esta comilla invertida, seguido del texto que tú deseas, y luego finalizas con esta comilla, automáticamente tu texto se te va a sombrear de esta manera. Y si ahora presionas asterisco, seguido del texto que tú deseas, y luego finalizas con asterisco, y ahora tu texto se te va a poner negrita de esta manera. Y si ahora presionamos guión, le damos en espacio, se nos va a poner en este formato, y aquí vamos a poder crear una lista de esta manera. Y si ahora presionas en 1, seguido del punto, te va a salir de este formato, y aquí también vas a poder crear una lista, pero esta vez con numeración. Y por último, si presionas en guión abajo, seguido del texto que tú deseas, y finalizas con guión abajo, vas a tener un texto en modo cursiva. Y eso sería todo, y cuéntame cuál de todos ya los conocías, y déjame en los comentarios para saber si te funcionó.